Fiscalía General del Estado de Durango obtiene sentencia condenatoria para responsable de desaparición en el municipio de Poanas, Durango. La Fiscalía General del Estado de Durango, a través del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Asuntos de Prioridad Social y mediante los elementos de prueba aportados ante sede judicial, obtuvo de un juez sentencia condenatoria para Juan Francisco Zapata Arroyo por su responsabilidad penal en la Comisión del Delito de Desaparición Cometida por Particulares, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Alexis Rafael Moreno Salazar, de 26 años de edad. La investigación que se desprende de este hecho señala que el 17 de octubre de 2022, la víctima fue reportada por sus familiares como desaparecida, mencionando que el día anterior fue la última vez que tuvieron contacto con él, refiriéndoles que llevaría un pasaje procedente de Poanas hacia la capital duranguense, ya que se desempeñaba como conductor de un vehículo Nissan Linea March, tipo taxi color blanco. Tras tomar conocimiento de su desaparición, el agente del Ministerio Público inició las indagatorias correspondientes a través de elementos de la Policía Investigadora de Delitos, a fin de obtener datos relevantes que permitieran dar con el paradero de la víctima. Al continuar con la investigación, se obtuvieron elementos de prueba que permitieron establecer la presunta participación de Juan Francisco N. en la desaparición de la víctima, por lo que al tener conocimiento de que se encontraba radicando en el vecino estado, esta Fiscalía de Durango solicitó una orden de aprehensión en su contra, misma que en colaboración con su homóloga de Chihuahua, se ejecutó en aquella entidad. Posterior a su traslado, el ahora imputado fue recluido en el Centro de Reinserción Social Nº 1 de Durango, donde quedó a disposición del juez, quien mediante un procedimiento abreviado, dictó sentencia condenatoria para Juan Francisco por 30 años de prisión, así como al pago de una multa de 829.776 pesos y por concepto de reparación del daño, la cantidad de 908.322 pesos.